Palabra Palabra Desde Zona Norte Una vez más El Ceja DJ Ahí estamos papá, noche de fiesta, estamos de fiesta, San Martín explota, papá volvió bus Y el que no hace palma tiene miedo, palmas arriba, palmas, palmas arriba Arriba los baldes, arriba las carras, papá Gracias por venir a vos de todo ¡Cumbia colombiana! Paloma, 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 pala, paloma Que vuela paloma, palomita, pal paloma Paloma, paloma, pala, paloma Hay siempre camina, caminando total pana Paloma, paloma, pala, paloma Hay agua que tiene coco solo para allá, para allá Paloma, paloma, pala, paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el gran caimán Paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita, vuelve a volar Paloma, paloma, pala, paloma Ya está bien, está la parte de arriba de vos, papá, eh ¡Cumbia! ¡Esto es cumbia colombiana, papá! ¡Esto es cumbia colombiana! ¡Esto es cumbia! ¡Esto es cumbia colombiana, papá! Con su traje a colores salió a pasear Adornada de millo, guachitambó En América se oye en cualquier lugar En Europa, en la China, hasta en Japón En la fiesta y parranda también está Canta con picardía, es un folclor Bailador incansable de aquí y de allá Que le canta la pena y canta el amor ¡Ay! Bombia colombiana, pero de la verdadera, tú papá, dice De amarillo, azul y rojo De Barranquilla llegó De amarillo, azul y rojo De Cartagena también De amarillo, azul y rojo De Santa Marta y Pompón De amarillo, azul y rojo De San Jacinto salió Y el que le levanta los brazos y la priva esta noche y hace palmas Manezca el patrullero y tiene miedo Las palmas arriba, bus Palmas arriba ¡Cumbia colombiana, español y rojo! ¡Cumbia colombiana! ¡Esto es tu baile, papá! ¡¿Cómo dice?! La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Giro a todo bus Con los brazos arriba Haciendo palmas arriba Las palmas Palmas arriba Que se escuche esta ruta 8, papá Volvió el templo de la cumbia Volvió a bus Bernadette Y San Martín volvió a la firma Y se viene callado Y el próximo sábado amigo Giro a la firma Y suave a la firma Y baila para mí Lastima que su gente no me quería aceptar Y contra la corriente la voy a visitar Y aparece su mamá y empieza a martiriar ¿Qué haces con ese vago que no te deja en paz? No me hagas mucho tango y busco otro galán Y esa cara de chango ya manda a volar Óigame no señora, óigame, óigame no Óigame no suegrita, óigame, óigame no Voy a luchar por ella, no voy a renunciar Aunque pa' merecerla tenga que trabajar Que digan que soy vago, que soy un haragán Que así pa' mi negrita yo soy su superman Y aparece su mamá y empieza a martiriar ¿Qué haces con ese vago que no te deja en paz? No me hagas mucho tango y busco otro galán Y esa cara de chango ya manda a volar Óigame no señora, óigame, óigame no Óigame no suegrita, óigame, óigame no Óigame no señora, óigame no Un clásico papá Un clásico histórico de Uzz ¡Morena! ¡Muubia! Morena, sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena Ay, Morena, pero es que sigo encadenado, es el recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no he podido no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido no Canta la piba, canta los pies, como canta vos, dice Ay, Morena, bajo tu abrigo yo buscaba, botarle con de su cariño Ay, Morena, perdóname si te la sigo, pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla, no he podido no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido no Ay, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena, Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, no he podido no, por más que busco solución Salud Normita Salazar y Julio César Guerrero Con sentimiento Upa, upa Como Cataús dice Sé que tienes otro amor, mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó, porque su riqueza te cegó Tendrás que llorar, y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar, y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé muy bien, cariño Este es el baile, papá Dice Y sabes una cosa, mami Esa jaula de oro Es tu prisión Y no todo lo que brilla es oro Busca la fe No vengan con cosas malas Una vez más Desde Zona Norte Rompiendo la consola El Ceja DJ No se si poderé No se si poderé En esta noche decirte que lo muestro No puede seguir así, no puede seguir así No puede tanto, porque me haces como quieres Es difícil, porque siempre te querré Porque siempre te querré Dios mío ayúdame a olvidarme de ella Y separarla de mí Ella se curró de mí y ha destrozado a mi corazón Dios mío ayúdame a olvidarme de ella Y separarla de mí Ella se curró de mí y ha destrozado a mi corazón La vacancia hace palma Palma ¿Cómo quieres tú que yo te quiera? Si tú siempre llegas tarde Algo pasado te la sé Mira en el reloj, verás la hora Mírate por la ventana Ya te alcanza a ver el sol ¿Cuántas noches llevo de estar sola? Metida entre las ovijas Sin amante, sin calor Piensa que a la hora que tú llegas Debo yo estarte esperando Pa' que me hagas el amor Yo soy la esposa fiel La amante que te da En cada madrugada lo que pides Tu compañera leal La que cuida de ti La que se entrega a ti Sin condiciones Una vez más El Ceja DJ Ya lo ves Que no hay dos y no hay tres Que la vida va y viene Que no se detiene Que se yo Pero miente Aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos En tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Y sin ningún porqué Ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que también te agarró Pero sabes que yo me apropiando Lo de mi alma sigue aquel dolor Por ver en mí Por ver la ilusión Y de lo bello que sí vi Para que me curaste Cuando esta validación Me dejas de nuevo El corazón partido Que me va a entregar Tus emociones Que me va a pedir Que nunca la abandone Que me está parando De ese sentido Que me va a curar El corazón partido Lo que llenará de primaveras Este enero Y bajará la luna Para que juguemos Me pide Si tú te vas Dime cariño mío Que me va a curar El corazón partido Una vez más Desde zona norte No se puede amar a dos No se puede amar a dos Bien sabes Cuando mata el corazón No entiendes No entiendes Dime que tus lágrimas Un gozo de felicidad Dime que pensando en mí Lloraste Dime que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá Me he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si te preguntan Quien su amor te roba Dile que todas las noches Te quedé en mi alcoba Y dile que en toda la noche La pasas Haciendo el amor ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puedo hacer Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos no pensaba Todo fue a terminar Entre los dos Yo estoy solo Y sin tu cariño No tengo nada Tu te querías de la alta Que el mundo estaba a tus pies Tanto que buscaste con ansia A donde fuiste a caer Tu me despreciaste con otro Yo sin saber que mal te fue Si yo te dije que te quiero No lo supiste entender Ahora que ha pasado el tiempo Y nos volvemos a ver Quisieras estar conmigo Pero esto no puede ser Mi corazón aún te quiere Pero tienes que entender Que la sociedad lo impide Y nuestros hijos también Y nos volvemos a ver Y te traigo Te traigo Me gusta ¡Gracias!